Continúa bajando la cifra de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México, así lo aseguró el comisionado interino de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan. Con septiembre, en este momento, marcando las acciones más bajas de las acciones de vigilancia durante todo el año, y eso fue un poco menos de 2000, pero me complace informar que este mes, el mes de octubre, ha continuado con esa tendencia. Según la abogada de inmigración Alia Voltaki, esta reducción no refleja necesariamente que los inmigrantes no estén llegando a pedir asilo. Ellos están en México, no de que ha bajado la cantidad de personas llegando, pero anteriormente personas fueron al CBP y pidieron asilo ahí por la frontera. Ahora no, ahora ellos van a buscar una manera de entrar sin cayer con inmigración. Morgan aseguró que la crisis en la frontera continúa y criticó al Congreso por no tomar medidas al respecto. Debido a los continuos acuerdos con el gobierno de México y los países del llamado Triángulo Norte, hemos iniciado una red de iniciativas, políticas y regulaciones para soportar los flujos de las migraciones. Según esta abogada, ninguna de las estrategias logrará desalentar a los inmigrantes que huyen temiendo por sus vidas. Realmente no pienso que las personas que están pidiendo o buscando ayuda y protección de los Estados Unidos van a bajar. El comisionado afirmó que el muro que hay en la frontera es el resultado de un esfuerzo de infraestructura que existía antes de esta administración, dando a entender que no se han construido nuevas fases, algo que contrasta con lo afirmado por el presidente Donald Trump. Jasmine López, Voz de América, Washington.